¡Hola a todos! Hemos sabido esta semana las cifras del paro en la provincia de Jaén. Pues bien, sube en el mes de febrero en nuestra provincia más que ninguna otra de España. Jaén, podríamos decir que está en la Champions League del paro en España. Vamos, que no hay quien nos gane en la cola del INE. Y teniendo en cuenta que estamos en plena recolección de aceituna todavía. Habrá que ver la cifra del paro en marzo cuando haya terminado la recolección. Una vez más, en Jaén hemos demostrado que cuando queremos ser primeros en algo, se puede. Aunque sea a cartillas del paro. También hemos sabido que José Enrique Fernández de Moya, llamado también el que se fue a Sevilla y no le dieron silla, le han dado un carguillo en la Ejecutiva Regional del PP, una vicesecretaría de esas. En plan, anda, toma esto y te callas. El cargo que le han dado en Sevilla es tan pequeño que cuando pasas por dos hermanas ya ni se ve. Bien, por otro lado, y gracias al voto de calidad del alcalde de Úbeda, José Robles, no se aceptó una moción de Izquierda Unida para retirar símbolos fascistas de la ciudad que todavía quedan. Al parecer, Izquierda Unida quiere que se retiren de las fachadas de algunos edificios antiguos Estas placas que todavía quedan, ¿veis? Son placas de las viviendas de protección oficial que otorgaba el régimen, bueno, las ayudas que otorgaba el Ministerio de Franco, el Ministerio de Vivienda de Franco, placas que eran de obligado cumplimiento poner y que los propietarios o no se han precatado o no quieren retirar. Es la placa del yugo y las flechas. Igual, Pepe Robles no las quiere retirar porque pese a quien le pese el yugo, ¿ves? El yugo, si te fijas bien, se parece a una gaviota de esas que tiene el Pepe en su logo. ¡Buenas noches! Comenzamos aquí en 10TV, la televisión de la provincia de Jaén, La Hora Eñe. Y seguimos con los datos del paro. Ahora toca de España en general. La Seguridad Social ganó 38.694 afiliados en febrero. Su mejor dato desde 2008. Gracias, Mariano. Nos ha salvado. ¿Cómo podemos pagártelo, Mariano? ¡Viva! ¡Viva Mariano y viva el Pepe! ¡Volvamos a votar a Mariano! Oye, y qué casualidad, con las elecciones europeas a la vuelta de los Kina van y les salen estos datos tan chulos. Pero pues si alguno ya ha descorchado la botella de champán por las cifras del paro de Mariano, que sepan que la cifra del paro en España, aquí en España, es más alta que en Ucrania, que están a punto de liarse a tiros, es más alta que en Siria, que llevan dos años pegándose tiros, o es más alta que en Venezuela, que allí, bueno, allí solo se tiran piedras porque no tienen balas. En Andalucía y especialmente en Jaén, como ya he dicho antes, el paro sube y sube mucho. Se nota, sí, se nota la mano de Susana Díaz y de sus socios de Izquierda Unida. Se nota que lo están arreglando, como dijeron. ¿Me cambias el cargo, Miki? Soy mato, no Miki. Ya decía yo que era raro tener a Miki de ministro, ¿eh? ¿Pero me cambias el cargo? No. Cachisla más salada. Ya os pillaré desprevenidos, ya. ¿Me cambias el cargo? Ay, Mariano, basta ya. Es que no me sale nada bien. Bueno, tranquilo, esto va a cambiar. Tengo una buena noticia. Sí, no me digas, alguien ha excedido a cambiarme el cargo. No, mucho mejor, hemos conseguido el primer gran éxito de la legislatura. Como nueva coordinadora de política económica debo anunciaros que... el paro ha bajado en 100.000 personas. ¡Lupi! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Golazo, tierra, jo, oi! ¡Golazo, tierra, jo, oi, gola! ¡Sí! ¡Va por ti, Manuel! Mi niña, va por ti. ¡Eh! Rajoy 1, crisis 263. ¡Toma! ¡Uí, güey! ¡Uu sandero,RAllalo! ¡Lololololololololó! ¡Ah! ¡Dame una R, dame una A, dame una J, dame una O, dame una O, Y! Griega. ¿Es equipo bueno? ¿Es equipo bueno? Es, es, es. Toma ya. A ver, no es para aguarte la fiesta, pero seguimos teniendo más de un 25% de paro y un 50% de paro juvenil. Vamos, que la cosa sigue siendo bastante dramática. Pero, pero, pero eso, eso es terrible, eso es terrible. Es que, es que no me dejáis, no me dejáis celebrar nada. Ahora tengo que deshacer todo el bailecito este de la victoria. Ay, a ver, está aquí. Ahí, vale. Dame choques, dame choques. Te devuelvo la Y, te devuelvo la O, te devuelvo la J, te devuelvo la A, te devuelvo la R. Rajoy, cero, crisis, 264. Que lo sepas. Eh, lo sepas. Lo siento. Uy, qué tarde. Son las dos. Vamos a comer, ¿no? Pero si solo son las once. ¿Vamos a Auro Disney? La sede del PP de Níjar, conectada ilegalmente a la red eléctrica, mediante el puenteo de la caja del contador. Y que, por tanto, puede no estar pagando el recibo de electricidad. Puede no, no lo está pagando. Esta situación podría haberse prolongado desde que se inauguró la sede del PP de Níjar hace ya muchos años. El contador, puenteado. ¿Qué os esperabais? Que esta gente es experta en enchufes. Yo creo que defraudar es un deporte nacional. Pero de ahí, a que un partido político puente el contador, pensaba que lo suyo eran los delitos estos de guante blanco. Pero también saben puentear un contador. Vamos, que solo les falta robar el cobre del polígano. Mariano, tenemos el país lleno de corruptos. Sí, 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 sí. Algo había leído, sí. Pero, ¿de verdad que no queda nada sin corromper? ¿El brazo de Santa Teresa? Pues mira, algo es algo, tú, algo es algo. Coge ese brazo y que lo haga el ministro. Tienes razón, tienes razón. Deberíamos ponernos en serio con la ley de transparencia. Pero la familia real queda al margen. Pero entonces no es transparencia. Anda que no. No, en los juzgados al rey ni lo ven. Transparencia. Piensa que si castigamos a todos los corruptos, colapsaremos la justicia. Que lo hago por el estado del bienestar, ¿sabes? Hay que resignarse, Albertito. Hay que resignarse. Quinta, Bustos. Si me preguntas por banquia, tengo memoria de pet. Per un eixet obert al nostre oas i aquest aixec. Gurt el mercurí, que ho veia el pobre Miguel. I ara enganxa, candidat, con la total impunidad. Comprate bolsos, bistec, trajes, ponte, guapo, pa mandar. El Juli será profesor universitario. El matador de toros Julián López impartirá clases en varias universidades españolas. En sus ponencias abordará la cultura taurina y métodos para motivar a los estudiantes, basándose, dicen, en su experiencia personal. Mirad este vídeo y veréis que no os miento, porque es que yo tampoco me lo creía. Mirad. 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 No es un sueño. Este año voy a estar en la universidad. De ponencias hechas a mano, de cafés al lado, de lecturas infinitas. Y llega el Juli y lo colocan de profesor dando clases en una universidad de cultura taurina y motivación personal. ¿Qué será lo próximo? ¿Meter a Ortega Cano y a Carromero de profesores de autoescuela? ¿O a Belén Esteban de profesora de literatura? O sea, los cientos de investigadores españoles que han tenido que salir de España porque aquí no encontraban financiación universitaria para seguir investigando. Y el Juli lo colocamos a la primera. Cultura taurina. ¿Desde cuándo es cultura matar toros? Ah, sí, perdona. Pero ahora, desde que el ministro Wehr se le ocurrió nombrarla así. Bochornoso comentario en Facebook de un miembro de Nuevas Generaciones de Tarifa. Dice, quien se abra de piernas que apechugue. Así mismo, Antonio Ortiz Martínez, representante de Nuevas Generaciones del Partido Popular del municipio gaitano de Tarifa, utilizó su cuenta de Facebook personal para escribir un comentario machista, soez, desagradable, en defensa de la ley del aborto, que prepara, como sabéis, su queridísimo amigo y ministro Ruiz Gallardón. Dijo así, quien abra las piernas, quien se abra de piernas que después apechugue. Bueno, pues apechugando estoy, es lo que ha dicho su madre. Pero, ¿quién hace el casting para entrar en las nuevas generaciones del PP? ¿El que hace los cantings para la gente que entra en Gran Hermano? Fijaos lo que puso. Mira, leemos. Decepción por Tino Tobar. Y decirte que, bueno, esa es tu opinión y debería, con V, respetar aquel o aquella mujer que también piense lo mismo, lo contrario, eso mismo tendría que haberte, con V y sin H, hecho, sin H, a ti, qué pena, vamos, que como no deberían, con V otra vez, de pasar, no al aborto, quien se abra de piernas que apechugue. ¿Se pueden meter tantas faltas de ortografía en una misma frase? Vamos, si su madre hubiese abortado, seguramente tendríamos ahora un tonto menos. Encima de facha, analfabeto. En fin, este tío llegará alto en la política, tiene todo lo necesario. Igual que su compañera, la concejala de Calasparra. No gasto dinero en método anticoceptivo ni nada, a bajar y la suelta. Me voy una noche, me emborracho, pierdo la cabeza, si no me viene una regla, pues me voy y aborto y saltas para cuya alegría y viva España. Una cosa es la píldora del día después, que ahí no ha habido fecundación, y otra cosa es la ley del aborto, que cuando yo me entero que estoy embarazada porque mi óvulo y el espermatozoide, con el que he tenido dos relaciones, han fecundado, entonces decidí abortar y eso tiene vida. Davin y Asaurín, retozando con un espermatozoide. ¿Sabéis lo que es un selfie? Bueno, pues un selfie es esto. El selfie es hacerse una foto a sí mismo, como este caso que ha sido el selfie más retuiteado de la historia desde que se lo hicieron unos famosetes en la gala de los Oscar. Pues bien, según la revista El Jueves, dice que antes se llamaban autofotos y era de chonis, y ahora se las hacen los famosos y se llaman selfies. Aquí lo tienes, es como aquello de, a ver quién encuentra las siete diferencias, ¿verdad? Pues yo no veo ninguna entre las dos fotos. Aunque como siempre mi amigo Ambrosio, el del pueblo, me dice, pero eso de hacerse un selfie, no era hacerse una manuela. Digo, no Ambrosio, eso es hacerse una autocastaña. Pero como siempre Ambrosio, que me responde sabiamente diciendo que vaya tontería eso de cambiarle los nombres a las cosas. Dice, cuando antes llovía, la gente le llamaba eso temporales. Ahora le han puesto la maricona esa de ciclogenes y explosivas. José María del Nido ingresa en la cárcel de Sevilla. Lo ha hecho con una mochila roja y una gorra del Sevilla. Lo único que ha pedido del Nido es que el uniforme de preso no sea de rayas blancas y verdes. Y así han recibido los presos de la prisión de Sevilla del Nido. Fijaos. El Nido ya ha dicho que él solo lo hará por amor. El cazador de elefantes es el nuevo videoclip de DeathCon 2, donde hace una clara alusión al rey en su aventura africana de safaris. Frases como Como su última pieza le costó la cabeza a su alteza, o el estribillo de lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Lo vemos. El cazador blanco es un golfo de atar que lo flipa con los tiros de apuntar y de aslifar. Colocado hasta las trancas se le ve al romper el día, cantando con euforia, ¡Asturias, patria querida! Pero él ni se ha acoscado de que su última pieza puede ocasionar serios problemas a su alteza. Tarzán que la va a vengancha, Tartán planea su guerra, porque dos reyes son muchos para una sola selva. Lo siento mucho, me he equivocado, lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Bonito vídeo, ¿eh? Con la bandera republicana de fondo, ponen a un cazador borracho y sangriento enfrentándose a otro rey, Tarzán, el rey de la selva. Frases como Viajando con sus amantes en una juerga constante consigue desconectarse de su rutina estresante son las ventajas flipantes del cazador de elefantes. ¡Qué bien rimado! Muy bien rimado, pero igual, igual, bien, bien, lo que existe bien, a la casa real no lo habrá sentado este vídeo. ¡Madre mía, qué vergüenza! Lo del Bárcenas, lo de los Pujol, es que no hay aún pan de net. ¡Ay, mira, una foto mía! A ver qué me he roto hoy. El caso Urdangarín salpica al rey. Ya empezamos, cada semana lo mismo. Va a caer una gorda. Necesito taparme con algo. Es que... Es que... Ah, mira, la constitución. Está vieja, pero sed, mira. ¡Ey! ¡Si no me mojo! Cae mierda sobre el rey, cae mierda sobre el rey, pero yo no me mancho, me ampara la ley. Diego Torres caerá, Iñaki le seguirá. Todos pringarán, y él me da plas, plas. ¿Quién me iba a decir, quemar y chalar? De entre mis dos yernos, sería el normal. Y aunque salga en mil mails, no me llamará el juez. No hay huevos, porque yo soy el rey. Mierda sobre el rey. Una, ya, ya, ya. Me voy a librar. Me libro, porque yo soy el rey. Papá, esto que dices vale para mí también, ¿no? En el libro, porque yo soy el rey Tranqui, Cristi, yo siempre te protegeré El ministro de Interior anuncia mallas antitrepa para las fronteras de Ceuta y Melilla Mallas antitrepa, eso es lo que habría que poner en algunos ayuntamientos No en Ceuta y en Melilla, mallas antitrepas Ha sido decir el ministro que iba a poner mallas antitrepas y todo su partido se ha acojonado Al final ha tenido que aclarar el ministro que solo son Paceuta y Melilla Yo conozco a un trepa en mi pueblo que ni las mallas le van a parar Dice que la cosa se va a reforzar más con cuchillas Mallas antitrepa y cuchillas Vamos, que se deje de tonterías el ministro Si no quiere que pase nadie por la frontera Que ponga al mono Burgos de portero Eso sí que intimida Agricultor, si quieres algo mejor que un polvo Ahí está Esta es la valla publicitaria que se ha instalado en la vecina Almería Y que COAG denuncia al Observatorio Andaluz de la publicidad no sexista Como una valla en la que figura dicha leyenda con la imagen de una mujer Ya sabes, agricultor, si quieres algo mejor que un polvo Publicidad sexista, dicen La gente es que no tiene sentido del humor ¿Desde cuándo un polvo es sexista? Que lo sepa, en un polvo hay dos cosas imprescindibles Una, la cura de curar Y otra, el agua para echar al polvo para que salga líquido para curar Pero en cualquier caso, si nuestros amigos publicistas de Almería Hubiesen querido rizar el rizo Ya que estamos hablando de Almería El paraíso de las hortalizas ¿Eh? No sé, hubieran puesto algo así con una foto de un pepino en grande ¿Eh? Algo que, algo que, alguna leyenda que dijera Agricultor, si quieres que te salga un buen pepino Cambia de polvo O peor aún Si no quiere que el conejo de la Loles se coma tus lechugas Échale este polvo Verás que troncho más gordo sacas Puestos a decirlo a variedades Lo dejamos para semana que viene Nos vemos aquí en La Hora Eñi en 10CV Hasta luego La Hora Eñi en 10CV La Hora Eñi en 10CV